Y recuerden amigos que ya pueden ser miembros del canal y unirse, lo único que tienen que hacer es clic en este botón que dice unirse y en el primer nivel llamado Azrael Premium, ustedes van a poder obtener videos exclusivos, emojis personalizados, chat en vivo, comunicación en redes sociales, menciones para miembros. En el segundo nivel llamado miembro poderoso, ustedes van a poder obtener, voy a estar recomendando su canal de YouTube, ustedes van a elegir el tema de mi siguiente video, van a tener videos exclusivos para miembros y menciones para ustedes. ¿Qué esperas? Únete y te prometo que te va a encantar. Y quiero agradecer a los dos miembros del canal, Felipe Allende Mayorga y Matías Sa. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Te engañaron, te dijeron que Jesucristo era Dios y que era bueno, que hacía milagros, pero en realidad es todo lo contrario, de hecho él fue el peor enemigo que la humanidad haya tenido jamás. Lo crucificaron porque quería destruir al mundo y hacer una revolución, ya que le enseñaba una serie de enseñanzas violentas, que si las personas hubiesen hecho todo lo que él dice, la humanidad ya se hubiera extinguido, ya que nos hubiéramos autodestruido. Que en realidad eso es lo que buscaba este ser oscuro, planeaba eso, y es porque en realidad él es el verdadero diablo y en su momento consiguió el método para escapar del laberno, pero hoy se encuentra en el infierno, desde donde gobierna a toda la humanidad. Él es el diablo y se encuentra planeando un plan para atacar la tierra, él y todo su ejército de demonios.